A propósito del primer festival de canto La Voz del Sol a desarrollarse en la capital zuliana, evento organizado por la Gobernación del Estado Zulia, en articulación con la Orquesta Sinfónica del Estado, la Secretaría de Cultura y Fundación para la Academia de Gaita Ricardo Aguirre del Estado Zulia, inician en Colón las audiciones preliminares para elegir las voces más destacadas a competir en la actividad. Jesús Torres, director del Coro de la Orquesta Sinfónica Núcleo Santa Bárbara y organizador en Colón del Festival La Voz del Sol, mediante su visita al programa matutino al sur del Coquifacoa, informó que las respectivas audiciones serán realizadas el viernes 24 y sábado 25 del presente mes. Pueden presentarse duetos, pueden presentarse tríos o cuartetos. Y algo también importante que necesitan saber es que el género es bastante amplio, puede ser cualquier género. El único requisito es que sea en español, pero puede ser salsa, gaita, merengue, boleros, bachata, vallenato, cualquier género. De modo que las personas de acá de Colón, muchas tienen inclinación hacia la música de la hermana república de Colombia. Bueno, también pueden venir y cantar su vallenato. Pueden cantar un joropo, pueden cantar un bolero, cualquier género musical. Vamos a estarlo escuchando ese día en las audiciones, 24 y 25 en las instalaciones del Teatro Hugo Rafael Chávez Frías. Y allí vamos a estar a partir de las 2 de la tarde hasta que se termine la cola de los audicionantes. Torres resaltó además que en las audiciones personas de 16 años en adelante podrán participar sin importar su trayectoria. Ustedes saben que Maracaibo siempre se ha caracterizado por ser una zona muy llena de talento y de talento de mucha calidad. Entonces queremos llevar al mejor talento de Colón. Esas 10 personas que vamos a seleccionar, vamos a hacer todo lo necesario para que sean los mejores 10 de Colón. Y que en Maracaibo cuando se haga la selección van a elegir a 5 de esos 10 que van a representarnos en el festival. Pues que ojalá queden los más idóneos para que nos traigamos los primeros lugares. Porque aquello de Colón, Municipio Musical del Zulia queremos afianzarlo mostrando nuestro talento musical. Luego los concursantes recibirán por parte de la Secretaría de la Cultura del Estado y el Sistema de Orquesta Núcleo Santa Bárbara su preparación a nivel vocal y a nivel de conocimientos generales. Las respectivas audiciones son llevadas a cabo en la costa oriental del lago. Sur del lago y en la capital suliana. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, María Ángela Pérez.